Ay, ¿qué vamos a hacer, Ale? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hola a todos, vamos a hacer un sitio de ríes pierde y vamos a ir ahora mismo a un supermercado a comprar huevos para poder... Muchos huevos, muchas docenas, porque... Yo soy de risa fácil, tú lo sé, pero yo es que... Mejor que no lo sepa. Bueno, y luego vamos por la Uterpe también. Que no lo sabía. Bueno, hemos comprado huevos, señores huevos XL, ¿eh? Los más grandes que había. No hemos comprado pocos, hemos comprado 12... 24... Y 36... ¡Joder! Porque todo eso va a estar aquí. En general. En general, en la tuya. Venga, cuento yo. Una, dos y tres. Es que lo sabía, es que lo sabía. Es que lo sabía que me iba a tocar. Vale, es que con el fondo de la playa sonríe. Dios, no aguanto. No aguanto ni de coña, tío. Mira la cámara, no la mire a ella. Mira a mi sentadito con los pies cruzados. Venga, es que si me agarras ahí, venga, ya está en pie. Están todos duros, tío. A ver, tú no estás cocin. Te lo juro, ven ya, sí. Es que no hay diferencia, ¿eh? Entre la piedra y el huevo. Venga. Papá, papá. ¿Qué significa ironía? Ironía es que tú seas pelirrojo como el vecino y que yo sea el que te tenga que responder estas preguntas tan estúpidas. Jo, tío. Bueno. Mamá, ¿me compras una muñeca de trapo? Así me gusta, hija. Que sea humilde. ¿Humilde? O sea, hello, mi Barbie necesita una servienta. La vida es como una caja de bombones. Hay demasiados negros. ¿Qué le dice un niño muerto a otro? ¡Oh, Dios! ¿Quieres gusanito? No he sueñado los dientes, hijo de puta. Se oprime, he sueñándolo. Eso es duro, da guantado. Ya. Me gusta un mor negro, es que... ¿Qué pasa si hay un tsunami en África? ¡Soco Krispy! ¡Mierda! No, no quería sueñarlo. Espera, ¿qué? Eso se lo ha vierto demasiado. ¡Oh, Dios! ¿Te daño? No, no. Es muy asqueroso. Yo parezco un chichón a los... ¿Pero por qué me deja el huevo encima? Si no te llaman la cáscara o algo. Estoy notando muchas cosas. Dios, qué puto asco. No, si... En verdad me alegro de ser primero porque luego la venganza es mejor, ¿sabes? Te va a caer dentro de... ¡Qué asco! ¿Qué hago lejos en una piscina? No lo sé. ¿Una pasilla? ¿No te lo sabes? ¡Joder, no! Una pasilla frevescente. ¿Por qué los adivinos no pueden tener hijos? Porque tiene las bolas de cristal. No, no, no se ha reído, no se ha reído. No se ha reído, no se ha reído. ¿Te puedo contar o no más? No, 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 no. No, me pulví de aquí ya. Venga, ¿quién va? ¿Quién va? No, 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 no. ¿Te ha reído o no? No, no vale. No vale. En la vida. No, 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 chacho, si me empiezas a decir que me mire. Mira, mira. Es que voy a una madre de confund. De confundiviti. Joder, si es que no hace gracia ninguna, tío. Ale, te digo un secreto para ti. Para que me ría yo, cállate. ¿Por qué cuando entierran a un negro y le abren los huecos a la tabú? Para que los gusanos puedan salir a vomitar. Es que no sabes, no me voy a reír ninguna, tío. Es que eso es mujer y tú también, tío. Cabe rosa y si das a un botón se vuelve rojo. Un bebé en la trituradora. ¡Oh, Dios, tío, no! Menos más, tío, que se ha reído con uno. Por favor. Tío, me ha dicho lo mismo, pero de un pollito y me ha dado pena. Quería llorar, pero me ha dicho que no se me hace gracia. Le da pena el pollo, el bebé. No sabes. Oye, tengo la cara seca ya del huevo. Sí, sí, sí. ¿En serio? Y el cuerpo también perfectificado. Era un cuadro atrás. ¡Oh! ¡Joder, tío! ¿Qué cabrón vato con toda la malda del mundo? Sí, le va flojico. ¿Por qué está la cáscara? ¿No te acabas de la cáscara? Se me está metiendo el ojo. Sí, sí, es maravilloso. Limpiate con la camisa. ¡Que no puedo abrir el ojo! ¡No puedo, tío! Esto será que dos meses a Mari. ¡Que no puedo abrir el ojo! ¡Dios, qué asco! Limpiate con él. Tengo mosca. ¿De qué murió vos mal, Lee? De un porrazo. Pero lo peor es que yo no lo sabía, tío. Es que cabrón, pero ahí la ha contado con más maldad, se ha reído, ¿eh? Entonces, eso... Es que me ha hecho gracia, de verdad. Es que bueno, es que es bueno. ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Ese ojo otra vez no! ¡Dios mío! ¡Pero por qué no te ha grabado eso, tío! ¡Wow! ¡Sí! ¡Gratuitamente! ¡Tío, para! ¡Más mal, más mal! ¿Qué está pasando eso, tío? Si te matas una gallina en una sauna, ¿se puede decir que te suda la polla? No tengo polla. La gallina es una polla, ¿sabes? ¡Ah, perdón, vale! ¿Sabes que está como risa, no? No sé, negociarlo. Me he reído por la gilipollez que he dicho. ¡Dios, tío! ¡Eso no va! ¡No me rompan la cabeza! ¡Por favor! ¡No te la cabecita ni nada has manchado, bebé! ¡Ah, es verdad! ¡Se me ha visto! ¡Dai guay, chas! ¡Dios, chaval! ¡Tócame la cabeza! ¡No quiero! ¡Escúchame, que esto es mejor que la gomina! ¡Te lo he dicho yo antes! ¡Hostia, qué puto asco! Bueno, da igual. Hemos comprado 36 huevos pensando que uníamos desfallar vivos. Pero esta mujer... ¡No, me toqué! No me dejé ni tocarla. Se ha puesto demasiado serio y no se ha reído ni una puta, bebé. Entonces, pues... Solamente se ha reído un poco Omar y yo también un poquillo. Así que... Yo me río después, Albert. Yo me he llevado un par de huevos. Han tocado 24 huevos. Me he gastado con esos huevos, eh. Que me has decepcionado mucho. Tú. Porque no me llevas ningún huevazo y estaba pensando que me llevara un huevazo. Pero porque tú ibas a mala leche a no querer reírte ni de coña. No, es un reto. Yo voy a cumplir el reto. Pero es que si te cumplimos el reto, ¿qué gracia tienes? ¿Por qué no sois tan geniales como yo? No, que ya habrá más reto. Estoy tranquilo. Es que me da... Si tuviese un huevo aquí, a la misma haría así. ¿Ves? Es que no, no, no. No me esperaba esa relación de ti. Ahora sí te ríes, ¿no? Ahora sí te ríes. Me están llamando. Dime. No.